¿Qué tal banda de Planandro? Aquí su buen amigo soy Ergun saludándoles nuevamente Hoy les traigo un video breve pero muy interesante Esta vez si será breve, lo prometo Esta vez aprenderán una nueva manera de leer el texto en las imágenes Y no solo eso, también de escucharlo Para este video nos colabora nuestra queridísima Lucy Martínez Así que déjame en los comentarios si ya conocías este método O aún no Y de igual manera no olvides suscribirte si aún no lo has hecho Para recibir estas novedades antes que nadie Y antes de comenzar permíteme decirte que ya está cerca El nuevo grupo para Elevémonos con Ripper Donde aprenderás a utilizar este increíble DAW Y así poder editar tus audios como tú quieras Producir tu propia música O jugar con los multitracks que de vez en vez te estaré compartiendo por acá Así que si te interesa más información envíame un WhatsApp El enlace te lo dejaré en la descripción de este video Y en un comentario fijado dentro de este mismo video Ahora sí, sin más ni más Vamos a comenzar Unos momentos después Hola, hola, es un gusto poder saludarte Soy Lucy Martínez Y el día de hoy quiero compartirte un truco muy interesante Que me encontré hace unos días en Google Fotos ¿Tú qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui No sé quién Hay como 5 o 6 Es un acceso directo a Google Lens Y este acceso directo está súper fantástico Porque en ocasiones tenemos fotografías con texto Y no sabemos ni qué onda Pero las tenemos ahí en nuestra aplicación de fotos En nuestra galería Entonces yo tomé una captura de pantalla Sobre la velocidad de mi internet Para enviársela a mi proveedor Pero pues no sabía cuál era la captura Entonces Descripción botón Voy a entrar a Google Fotos Fotos Listo Entonces voy a elegir la foto De la captura de pantalla De la velocidad de mi internet Mucho, mucho más tarde Entonces tenemos esta opción Copiar texto Escuchar Traducir Detalles Y ahora voy a dar en escuchar 11.35 de la mañana Resultados 5 de enero de 23.10.13 de la noche ID de prueba 8.963 Velocidad Bajada MVPs 8.84 Subida MVPs Datos utilizados 13.2 MB 0.38 Entonces esto es lo que Lo que tiene en la foto Ahora puedo escuchar O también puedo copiar el texto Compartir botón Editar botón Editar Lens botón Lens Borrar botón Copiar texto Y tranquilamente voy al WhatsApp del proveedor Y pego el texto De esa fotografía Que trucazo ¿no? Pues ahí estuvo el truco Espero que te sirva Y que lo puedas poner en práctica Saludos Y suscríbete a Blind Android Y darle like Y no te olvides también De compartir estos videos Muchísimas gracias Lucy Agradecemos este increíble aporte Y de igual manera Chicos Chicas Compártanos Si ya conocían este método O es nuevo para ustedes Y esta vez Si fuimos breves Yeah Así que bueno Esto es todo por hoy muchachos Suscríbanse Vienen más videos Nuevas cosas Así que Estén pendientes Se despide de ustedes Su buen amigo Soy Ergunz Esperando que tengan un excelente día Tarare Noche Según sea el caso Que estén escuchando este video Cuídense mucho Y nos escuchamos Pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!